muy buenas a todos aquí estoy de nuevo con vosotros qué tal estáis espero que teniendo muchísimos éxitos y sobre todo y como siempre digo aprendiendo price action bueno este vídeo es uno que me habéis pedido mucho 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 muchísimos de vosotros y es el vídeo para hablar sobre los fibonacci la herramienta de los retrocesos o niveles de fibonacci bueno lo primero que quiero decir antes de nada es que creo que ya lo he dicho en vídeos anteriores que yo nunca jamás he hecho un curso de forex ni de trading ni de opciones binarias ni absolutamente nada tampoco he tenido nunca un mentor ni un trader experimentado que me explicase cosas nunca jamás vale porque digo esto pues por dos motivos uno para dejar claro que absolutamente todo lo que yo digo y explico etcétera pues es solamente en base a mis experiencias vale o sea yo no sé yo no tengo la verdad absoluta ni digo que tenga razón en lo que digo yo simplemente pues comparto con vosotros mis experiencias y mis conocimientos vale que es lo que yo he ido abriguando a lo largo de muchísimo tiempo dedicando muchísimas horas y me he dado muchos porrazos y muchos golpes y así es como se aprende vale entonces todo lo que yo os cuento pues es simplemente teorías mías que yo he ido deduciendo y después sobre la marcha y con el día a día y la experiencia pues he ido viendo que esas teorías o ideas mías pues unas no eran muy buenas y otras parece que tienen bastante peso e importancia y no van muy desencaminadas de lo que supongo es la realidad entonces con esto quiero dejar muy claro eso que lo que yo digo aquí podéis por supuesto dudarlo o no creerlo o lo que sea vale porque yo esto que digo aquí no lo he sacado de ningún libro de ningún curso ni de nadie super millonario que sea trader y me haya enseñado no es así yo he aprendido todo por mi cuenta y lo único que hago es explicar las cosas en base a mis experiencias y mi opinión de acuerdo que deje esto claro bien que pienso yo de los fibonacci pues yo pienso de los fibonacci que son una herramienta muy importante que no siempre se pueden dibujar fibonacci por supuesto que no de hecho se pueden dibujar pocas veces y cuando se tiene un buen fibonacci pues es una herramienta que te puede venir muy bien para detectar zonas de alta probabilidad o sea zonas en las que pueden ocurrir cosas con el precio rompimientos cambios de sentido rebotes como queráis llamarlo etcétera vale bien porque creo yo que los fibonacci son muy buenos bueno pues mi teoría es que los grandes traders o los traders profesionales traders institucionales o los grandes bancos llamadlo como queráis los grandes fondos de inversión la gente que opera en los mercados y maneja millones y millones esos traders mueven el mercado a su antojo yo tengo la teoría de que este tipo de traders utilizan los fibonacci para ellos definir los niveles a los cuales quieren llegar vale bien entonces por eso yo considero que los fibonacci pues son muy importantes vale bien para explicar los fibonacci antes de nada os voy a enseñar un indicador que utilizo yo de fibonacci se llama white tiger fibos que creo que ya lo enseñe por ahí en otro vídeo no sé cuándo y bueno pues este indicador lo voy a compartir gratis con vosotros es un indicador que he ideado y creado yo desde cero hace tiempo que lo hice le ha añadido ahora una pequeña mejora y tal para compartirlo pero vamos que es prácticamente el mismo y lo voy a compartir gratis con vosotros y como siempre el que lo quiera pues que me escriba un email a mi dirección de email que aparece en la descripción del vídeo y cuando edite el vídeo lo pondré también por aquí en la pantalla vale muy bien vamos a ver el indicador lo primero para explicaros cómo funciona es muy simple aquí están todos los parámetros muy bien empezamos este lo voy a explicar el último porque es el más complejo este parámetro de aquí es para definir el color de la línea que une el nivel 0 con el nivel 100 de fibo vale y este color se aplicará a todos los fibos bien aquí definimos los distintos colores para los cinco tipos de fibonacci que queremos este indicador que yo he hecho consiste simplemente en poder dibujar fibonacci en pantalla con la peculiaridad de que te permite hasta cinco tipos de fibonacci en cuanto a colores grosores y tipos de líneas vale de esta forma podemos distinguir un fibonacci que tiene más importancia o peso que otro por ejemplo si yo dibujo un fibonacci en gráfico de un gráfico de un día pues ese fibonacci para mí tiene más importancia que un fibonacci de un gráfico de cinco minutos vale entonces para distinguirlos y saber la importancia de cada uno pues utilizo este indicador bien aquí definimos el grosor de las líneas horizontales para cada fibonacci aquí el color de las líneas horizontales y aquí el grosor y aquí el tipo de línea línea sólida continua línea discontinua de línea punteada etcétera ya vais probando el que más os guste muy bien esto es para definir cinco tipos de fibonacci vale bien este parámetro de este parámetro de aquí este parámetro de aquí es para definir los niveles que queréis para todos los fibonacci yo he incluido todos los que yo uso vale pero como veis este dato es editable para que cada uno ponga los que quiera a su gusto como se escribe esto pues es muy fácil escribís los niveles de fibonacci el número entero el punto para indicar el inicio del decimal de los decimales perdón y los decimales vale 2.618 ese es el nivel 1.618 otro nivel el 0.764 ese es otro nivel vale separados cada nivel de los demás con almohadillas tenéis que usar la almohadilla no se puede poner ningún espacio en blanco vale un nivel una almohadilla un nivel una almohadilla un nivel una almohadilla y así yo los tengo ordenados de mayor a menor veis este es el mayor este después y así aquí llega al 100% aquí ya llega al 0 y pico y veis va bajando hasta llegar al 0 que está aquí el nivel 0 está aquí después los negativos se escribe el número en 0.236 por ejemplo el número entero pero se le pone el menos delante ok atentos a eso almohadilla menos 0.236 así es como se hace si es positivo pues no se le pone el menos ni se pone nada se pone el número directamente y ya está vale y como veis están ordenados de mayor a menor cuál es el menor de todos el menos 4.236 vale bueno yo mi consejo es que no toquéis esto y uséis los niveles que yo uso que son muchos pues quitar alguno y ya que cada uno que quiera que configure esto como quiera si ves que no te funciona bien el indicador o algo pues yo te aconsejo que lo primero que debes hacer es mirar esto porque a lo mejor has escrito algo más en vez de un punto puesto una coma no has puesto la almohadilla o a lo mejor admitió un espacio en blanco por ahí lo que sea vale revisar de eso lo primero muy bien pues ya he explicado un poco cómo parametrizar esto vale y ahora cómo inserto en la gráfica un fibonacci de estos fibonacci de este indicador muy fácil en el teclado del pc el teclado encima de las letras están los números 1 2 3 4 5 6 pues si clicáis por ejemplo el 1 por ejemplo voy a clicar yo el 1 veis el indicador automáticamente me ha añadido un fibonacci donde más o menos intenta añadirlo en la zona central de la pantalla pero el lugar donde aparece no es relevante en absoluto o sea no hagáis ni caso de dónde aparece simplemente aparece ahí pues porque tiene que aparecer en algún sitio y nada más vale bien los para borrarlo lo borro suprimir le voy a dar al 2 2 veis aquí tengo otro fibonacci con otros colores otros grosores vale voy a darle al 4 otro fibonacci fíjate aquí está lo ves apenas se ve por el color pero ahí es este es línea discontinua color así como naranja vale es el 4 si yo me voy a las propiedades del indicador veremos que efectivamente el 4 es color naranja, grosor 1 y línea discontinua, ¿vale? perfecto, es una manera muy rápida y cómoda de añadir fibos y además de distintos colores, grosores, etc. muy bien, ¿cómo uso yo los fibos? como veis los niveles relevantes de un fibo es de inicio a fin, 0-100, es esta la línea oblica que os hablaba yo antes, que es de color negro, ¿por qué? porque aquí pone que es negro, si yo cambio este color entonces esta línea está de aquí, se me pone de ese color que yo haya elegido, ¿vale? bien yo me acuerdo que hace ya muchísimo tiempo, hace ya más de dos años, me empecé yo con el trading, vi vídeos de Fibonacci, la verdad, yo busqué muchísima información en internet y si os soy sincero, recuerdo que no encontré nada que realmente explicase bien los Fibonacci porque cuando veía un trader que explicaba los Fibonacci, pues después veía otro que los explicaba de otra forma, hay gente que los dibuja de 100 a 0, otros de 0 a 100, unos los ponen en las mechas, otros no los ponen en las mechas, unos los explican de una forma, otros de otra, unos usan unos niveles, otros usan otros y así, o sea que sinceramente yo nunca jamás me aclaré en absoluto, más que aclararme lo que hacía era liarme, yo cuando realmente empecé a aprender trading fue cuando deseché por completo todo lo que había visto y leído y cogí, me remangué, me puse a ver y analizar gráficos horas y horas, día tras día y simplemente aplicaba mi propia lógica y mi instinto y ya está, y nada más y absolutamente todo lo que había visto por ahí lo deseché todo, todo, porque ya os digo hay mucha gente que te dice que si las mechas sí, que si las mechas no, que si la línea de tendencia es así que si no es así, que no sé qué, que no sé cuánto, te lías más que aprendes entonces, aprende tú, sigue tu instinto, ¿vale? bueno, sigo con el tema del Fibo, yo por ejemplo el Fibo, para mí Fibonacci representa los, yo lo, para mí yo lo llamo los retrocesos de Fibonacci, o sea, es una herramienta que yo la uso para saber cuándo el precio y cuánto va a retroceder el precio, ¿vale? entonces, yo siguiendo esa lógica, entonces, ¿dónde va el 100? ¿va al final del impulso o al inicio? bueno, perdonad, primero tengo que decir que el Fibonacci se debe de utilizar siempre para trazarlo en un impulso del precio ¿qué es un impulso? un impulso es un movimiento fuerte del precio hacia un sentido, o sea, hacia arriba o hacia abajo por ejemplo, si el precio está metido en una especie de rango, algo así bueno, pues hay pocos impulsos, vamos a ver, ¿no? al menos en el time frame en el cual está este rango, ¿vale? bien, pero, estoy en un time frame donde se ve, bueno, pues que el precio no está en un rango, ¿no? entonces, imaginaos que yo tengo, pues, un impulso esto es un impulso un impulso alcista del precio, donde se ven velas fuertes, velas con cuerpo que están yendo hacia un sentido, arriba o abajo muy bien, entonces, el precio, siempre que entra en una tendencia pues no sube y sube y sube y sube no señor, el precio se mueve por ondas cuando yo digo, oye, estudiar las ondas de Elliot, tal tampoco quiero decir que que las ondas de Elliot son, lo son todo o sea, onda 1, onda 2, 3, 4 no, hombre, no el precio no siempre sigue las ondas de Elliot a rajatabla pero estudiar las ondas de Elliot te viene muy bien para entender que el precio se mueve en ondas ¿vale? pueden ser ondas más largas, más cortas más fuertes, más débiles pero siempre con ondas siempre, ¿vale? bien, entonces siempre que hay un impulso o una onda hay un retroceso siempre un retroceso una corrección llámalo como quieras ¿vale? para mí los puntos ideales para hacer trading son aquí 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 ¿vale? bien entonces si siempre que hay un impulso hay un retroceso pues ¿cómo sé yo cuánto retrocede el precio para luego seguir al alza? pues ahí es donde interviene el Fibonacci ¿vale? entonces desde el inicio del impulso al fin del impulso yo trazo mi Fibonacci mis niveles 0 y 100 de Fibonacci bien ¿dónde va el 0 y dónde va el 100? este vídeo advierto ya que se va a alargar seguro pero el que quiera aprender lo va a ver entero seguro bueno ¿dónde iría el nivel 100 y dónde el 0? pues desde mi punto de vista si Fibonacci mide los retrocesos entonces para mí el 100 está aquí abajo y el 0 aquí ¿vale? aquí iría para mí el 100 y aquí el 0 ¿por qué? lo considero yo así porque si el precio por ejemplo retrocede hasta aquí ¿cuánto? ¿qué porcentaje ha retrocedido? pues un 100% ¿no? entonces realmente si Fibonacci mide los retrocesos del precio pues el 0 está arriba porque si no retrocede nada ha retrocedido un 0% pero si baja un poquito pues habrá retrocedido un porcentaje este es el 0% y este es el 100% si el precio llega aquí abajo ha retrocedido el 100 si llega aquí pues no sé un 14% por inventarlo ¿vale? así es como entiendo yo que funciona el Fibonacci el precio retrocede más y así por ejemplo retrocede un 50% del impulso pues entonces el precio llega al nivel 50 de Fibo así es como entiendo yo el Fibo así es como yo con mis muchas horas de trabajo y de análisis lo entiendo yo pero repito a mí nadie me lo ha explicado ni lo he leído ni lo he leído en ninguna parte quizás haya gente que piense que no es así pues muy bien ya cada uno que lo use como quiera pero para mí el 100% está en el origen del impulso y el 0% al final del impulso ¿vale? muy bien vamos a dibujar Fibonacci por ejemplo como estoy en diario voy a meter el de mayor grosor e importancia ¿siempre hay que dibujar Fibonacci? no ¿siempre se puede dibujar Fibonacci? no o sea no cojas y estés todo el día ahí metiendo Fibonacci con calzador ¿por qué no? ¿cómo sé si un Fibonacci se puede dibujar y si es bueno? primero tienes que detectar un impulso claro en el gráfico en el que te encuentres en el time frame en el que te encuentres ¿vale? bien ¿cómo identificas un impulso? pues un impulso por ejemplo vamos a ver por ejemplo esto ¿es un impulso? pues yo no lo consideraría un impulso puede que sí pero es pequeño ¿vale? esto es un retroceso aquí si hay un impulso ¿vale? y desde aquí mucho más ¿vale? entonces ¿cómo hacemos esto? pues esto ya es con la práctica yo ahí poco os puedo ayudar vosotros tenéis que practicar e ir viendo por ejemplo aquí veis aquí hay un impulso enorme gigantesco oye ahí voy a dibujar un Fibonacci ¿me va a servir? puede ser el Fibonacci siempre aparece donde está a la derecha del gráfico o sea si te vas hacia atrás y le clicas el 1 el 2 el 3 el Fibonacci no te sale aquí te sale aquí siempre ¿vale? entonces yo me lo hago por aquí es que quiero dibujar el Fibonacci este por gusto a ver que sale aquí yo no he preparado absolutamente nada ¿vale? este vídeo no está preparado aquí está aquí está ¿vale? bien esto es un impulso de varios días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días hasta aquí también se podría considerar un impulso sin duda bien es que el Fibonacci es que me encanta es una maravilla vamos a ver entonces el nivel 100 en el inicio del impulso y el nivel 0 en el final del impulso ¿vale? bien si estoy en directo viendo esto yo podría haber hecho aquí el Fibonacci por supuesto ¿vale? veis aquí rebota y cae y tal aquí hace un nuevo mínimo y el impulso no ha tenido un retroceso así muy pronunciado pues redibujo el Fibonacci ¿vale? bien ¿cómo sabemos si un Fibonacci es bueno? aquí atentos pues es muy simple o al menos con la práctica lo es ya sabéis lo primero que tenéis que detectar es un impulso alcista o bajista no rangos sino impulso o sea un movimiento fuerte del precio que claramente haya roto soportes o resistencias o sea un impulso y si dicho impulso se produce justo después de una zona de rango mucho mejor mejor ¿eh? o en un cambio de tendencia también mejor o sea ¿qué quiere decir con esto? que lo suyo es que el inicio del impulso lo pilléis en el inicio de la tendencia ¿cuándo se inicia una tendencia? pues cuando termina un rango o cuando termina una tendencia anterior opuesta ¿vale? como veis aquí por ejemplo el precio viene en una tendencia alcista y directamente ha pasado a una bajista ¿vale? pues a mí personalmente me parece muy muy bueno pillar el fío aquí ¿vale? bien ya te digo ya os digo que tenéis que entrenar el ojo ¿vale? no queráis coger y después de ver este vídeo venga voy a hacer fibos de puta madre y ya está no o sea al principio a lo mejor no vas a ser capaz de ver los impulsos a lo mejor los vas a ver pero no vas a dibujar bien el fibo nada con la práctica poco a poco ¿vale? bueno normas detectar un impulso un rompimiento de soporte resistencias si puede ser al inicio de la tendencia ¿vale? el fibo de 100 a 0 hacia donde va el impulso ¿cómo sé si es bueno? pues mirando si a lo largo del impulso ha habido alguna pausa o rebote y si ese rebote casualmente pues se cumple en líneas de fibo o sea se produce en líneas de fibo ¿veis aquí? fíjate aquí el precio como se frenó aquí golpea de nuevo en esta línea en este nivel el nivel 50 de fibo fijaros aquí como cae y bueno toca al 0 que es donde yo he puesto el dibujo pero en el retroceso pega una dos y tres veces en el nivel 23,6 ¿bien? entonces este fibo es un buen fibo y vosotros diréis hostia pero es que aquí acaba el fibo entonces ya este fibo no me vale no es cierto un fibo te puede seguir sirviendo a pesar de que el precio supere el 0 del fibo fijaros este fibonacci por eso yo tengo tantos niveles en mis fibonacci porque mi fibo se extiende mucho más al futuro aquí está el 0 y aquí el 100 pues yo tengo más 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 ¿vale? porque un fibo desde mi punto de vista los traders institucionales no solamente lo utilizan para ver los retrocesos para ellos decidir en qué puntos meter volumen hacia donde a ellos les interesa y lo disimulan con los fibos ¿no? bien entonces el fibo también pienso yo que lo utilizan ellos para definir sus objetivos hacia dónde perdón hasta dónde quieren ellos que llegue el precio ¿vale? son teorías mías ¿eh? pero creo que son buenas entonces fijaros aquí como el precio rompe el nivel 0 y continúa la baja y qué casualidad que aquí fijaros rebota una y otra vez una y otra vez una y otra vez en el nivel menos 23.6 de fibo vuelve lo rompe con fuerza demostrando así que esta línea es poderosa ha necesitado un gran volumen para romperla bien y rompe 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 y llega a este nivel ¿vale? y fijaros cuando sube y sube y sube a dónde va de nuevo al 23.6 y qué le ocurre rebota de forma contundente ¿vale? aquí muchos diréis hostia es que ver un gráfico ya dibujado y tal es fácil bueno no fíjate dónde está el nivel 0 ¿eh? o sea que se supone que un fibo acaba aquí pues no mira sigue y fijaros aquí ¿eh? a dónde llega el precio a dónde ha llegado es que esto no es magia esto a mí esto me encanta o sea de verdad aprended price action aprended cómo se mueve el precio y de verdad que una vez que lo dominéis es una maravilla a mí me encanta bueno veis aquí llega al 100 al menos 100 o sea justo al doble del nivel 0 fíjate ¿no? y qué rebote hace y esto tiene pinta pues de ser incluso una divergencia no lo sé pero podría serlo ¿vale? entonces si yo veo esto y veo que es divergencia o un patrón mira que patrón de vela también ¿no? aquí este patrón de vela es muy claro pues fíjate qué rebote hace ¿eh? y de nuevo golpea aquí aquí otro nivel fíjate cómo el Fibonacci que dibujé hasta aquí en el futuro sigue siendo importante sigue siendo importante sus niveles siguen ¿veis? siguen teniendo importancia ¿lo dejo ahí? bueno no fíjate si lo modo seguro que que los niveles más o menos van a seguir teniendo su importancia seguro ¿vale? entonces el impulso realmente llegó hasta aquí esto es un Fibo brutal yo nunca dibujo un Fibo así en diario con tantos días pero bueno para explicar el vídeo para que lo veáis ¿vale? bien ¿cuáles son los niveles para mí más importantes? pues para mí el primer nivel el segundo nivel y el 50% y como mucho un retroceso puede llegar al 61,8 ¿cómo sabemos hasta dónde va a llegar? no lo sabemos no lo sabemos eso lo saben los que mueven el precio nosotros solo podemos mirar y esperar a que ellos decidan lo que quieren hacer y una vez las velas nos cuenten lo que ellos quieren hacer pues ahí es donde entramos nosotros al mercado aquí señores no se trata de adivinar sino de esperar esperar a que el precio te hable a que el precio te confirme a dónde va ¿vale? aquí no se trata de adivinar también aprovecho el vídeo para decir a la gente la mayoría os lanzáis a hacer trading incluso con dinero real cuando no tenéis ni idea cogéis una estrategia por ahí y venga no señor primero tienes que formarte mucha teoría y muchísima práctica formarte para ser trader y cuando ya veas que estás formado entonces empieza a operar a muerte etc ¿te quieres empezar en demo? bien ¿qué ves que en demo ya te va bien? te pasas a real invierte poco dinero y te pones pero invertir tu dinero real es lo último que tienes que hacer porque tú no vas a pilotar un avión o una nave espacial sabiendo solo coger el volante y poco más y acelerar y frenar y ya está si mira yo sé mover el avión a la derecha a la izquierda y acelerar frenar muy bien ya está venga vas a pilotar un avión con 300 pasajeros new york londres pues no porque te vas a matar tú y a todos pues esto es igual o sea la gente se pone aquí a hacer trading como si esto fuese cosa fácil no señor esto igual que un señor para ser médico o juez o abogado tiene que estudiar mucho y mucho tiempo pues esto es igual ¿no? esto es igual ahora ¿se puede? claro que se puede por supuesto yo os animo a que intentéis ser traders porque seguro muchos de vosotros lo conseguirá hay que tener paciencia y hay que estar con los gráficos y no creerte cuentos nada de dinero rápido fácil no sé qué nada no aprende aprende trading aprende price action aprende a ver cómo se mueve el precio por qué lo que hace lo que no hace etcétera ¿vale? bueno sigo muy bien este fibo lo voy a dejar ahí venga me voy ahora h1 por ejemplo muy bien fíjate bueno eso es otra cosa que ahora veremos cuando haces un fibo en un time frame alto después te vas a un time frame bajo y dibujas otro fibo más pequeño pues hay veces en las que los niveles de un fibo alto coinciden con los niveles de un fibo bajo ¿vale? eso a mí me gusta porque ese nivel pues para mí tiene más importancia ¿vale? fijaros aquí la libra dólar como ha caído aquí en picado con lo del tema este que se sale en Europa y tal bueno voy a dibujar aquí esto es un impulso ¿no? os lo he explicado ahora ¿dónde hay aquí un impulso? pues aquí velas poderosas y con cuerpo hacia abajo ¿vale? bien ¿dónde pongo el 100? pues en el origen ah otra cosa que no he dicho yo siempre uso las mechas siempre para dibujar mis fibos yo siempre coloco el fibo en el extremo de la flecha de la flecha no, perdón de la mecha en el extremo de la mecha de las velas ahí coloco yo mi fibo inicio y fin ¿vale? hay gente que no que el cuerpo que tal yo no yo mechas siempre bueno pues ya he dibujado el fibo ¿y qué veis aquí? fíjate aquí el fibo llegó hasta aquí y a partir de aquí empezó el retroceso ¿qué hay aquí? el nivel 38,2 de fibonacci y el menos 23,6 del fibo diario y mira tú dónde va a rebotar la libra dólar de ayer hoy es sábado estoy grabando el vídeo ahora ayer viernes y fíjate ¿ves? esto es lo que me gusta a mí del fibo esta primera vela verde con mechazo este pequeño martillo en plan doji son señales ya de debilitamiento del alza y un rebote entonces el retroceso aquí hay un impulso bajista y esto ha sido un retroceso que ha llegado al 38,2 de fibo ¿vale? eso quiere decir que ya el precio va a empezar a caer otra vez el precio y lo digo siempre va a hacer lo que le dé la gana tú puedes montarte todos los pajaritos que quieras de ahora va a seguir cayendo porque ya rebotó aquí o no sé qué o no sé cuánto te puedes hacer todas las pajas mentales que quieras que el precio al final va a hacer lo que le dé la gana ¿vale? entonces tú simplemente utiliza tus conocimientos de trading para ver lo que hace el precio o sea para entender lo que te dice el precio pero adivinar es una tontería o sea el que quiere ser trader adivinando pues ese no no ese no va yo creo que no le va a ir muy bien hay que esperar entonces ¿qué va a hacer el precio ahora? pues puede hacer lo que le dé la gana se puede subir hasta aquí se puede caer y bajar el triple de euro a bajar ahora se puede quedar aquí en rango cinco días lo que quiera da igual no importa ahora lo que yo quiera predecir aquí lo que sí yo puedo hacer es pues bueno ver un poco cómo se mueve y decir oye pues no sé por ejemplo aquí viendo este gráfico fíjate fíjate como aquí un mechazo otro mechazo otro mechazo ¿no? en este nivel de menos 38.2 parece ¿no? que está habiendo un rechazo del precio hacia arriba ¿vale? entonces incluso aquí ya el precio se ha frenado antes de seguir bajando hasta aquí pues yo puedo pensar oye pues estos son síntomas de debilitamiento bajista o sea que puede ser que esto haga otra vez un impulso alcista como mínimo va a llegar a esta mecha de aquí a esto de aquí pero puede que incluso hasta aquí o más ¿eso quiere decir que el precio cuando abra el mercado va a hacer esto? no 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 quiere decir nada esto puede bajar ahora pero ¿yo qué hago? pues yo os lo he hecho en otros vídeos o sea tenéis que ver cómo ha llegado el precio aquí qué ha pasado antes ¿vale? entonces yo aquí estoy viendo pues esto pues veo un debilitamiento digo un debilitamiento a partir de este nivel ¿eh? a partir de este nivel parece como que el precio pues no quiere bajar cada vez que se acerca él sube ¿vale? bien pero teniendo en cuenta que el impulso es bajista un impulso es una parte importante de una tendencia es la que da fuerza a la tendencia entonces si yo tengo un impulso es porque se supone que hay una tendencia hacia ese sentido entonces el precio lo normal es que siga la tendencia ¿vale? el precio aquí ha caído aquí cae aquí retrocede entonces ahora a saber lo que hará pero suponiendo que este impulso mantenga la tendencia el precio pues siga hacia abajo ¿cuándo va a bajar? pues no sé a lo mejor no baja y sube ¿vale? pero aquí lo que hay que contemplar son probabilidades entonces yo veo aquí que la probabilidad de que el precio le cueste superar esta línea es alta y se vaya un poco al alza pero también veo que la probabilidad de que la tendencia bajista continúe pues también es alta ¿vale? muy bien seguimos con los cibos me voy a M5 ¿vale? y venga busquemos impulsos por aquí bueno aquí como veis en M5 veo las líneas de los cibos de diario y H1 y son niveles importantes como veis en los que el precio puede rebotar ¿vale? para no mezclar tanto las líneas he quitado los cibos de los timeframes superiores ya después cada uno cuando haga trading pues que deje los cibos que quiera ¿vale? bien vamos a dibujar por aquí algún cibo por ejemplo ¿veis? yo estoy en directo y veo este impulso pues yo ahí voy dibujando y ahora como veis perdón pero esto es cibo lo he dibujado al revés aquí va este y aquí esta y bueno pues si os fijáis donde rebota el precio en el 61,8 que para mí es el nivel hasta el cual el precio llegará como muy lejos fíjate me chazo en el 61,8 y justo el cierre de los cuerpos de las velas en el 50 esto no es magia esto es price action esto es trading fíjate ¿no? yo cuando hago un cibo y veo esto pues me encanta ¿vale? entonces el precio aquí vemos que supera el cero de fibo para continuar con su tendencia bajista ¿vale? como he explicado antes un fibo se dibuja en un impulso el cual se presupone que es perteneciente a la tendencia y por lo tanto el precio se presupone que va a continuar esa tendencia ¿vale? bien entonces como he dicho antes tenemos varias opciones dejamos ese cibo ya dibujado para siempre y nos basamos en él para futuros movimientos del precio o no podemos otra vez mover al nuevo impulso ¿vale? fijaros el precio como va medio respetando los niveles de fibo ¿vale? por ejemplo ahora me vengo aquí y dibujo otro impulso que es este ¿vale? este impulso si es muy claro este supongo que la mayoría de vosotros si sabrá dibujarlo ¿bien? este fibo por ejemplo a mi me parecería muy bueno ¿por qué? porque mira fijaros aquí como veis el precio aquí hizo mechazos con cuerpos en apertura y cierre justo en un nivel de fibo aquí hay otro nivel de fibo y también ¿vale? aquí fijaros aquí también en otro nivel de fibo y aquí de nuevo rebota en otro nivel de fibo hasta finalmente ya llegar al máximo del impulso en tiempo en directo yo veis he dibujado el fibo aquí ¿vale? fíjate como sube baja rompe pues yo aquí muevo el fibo ¿vale? pero ninguno de estos fibos termina de ser definitivo en cambio si yo en directo veo esto yo veo este cierra esta vela y yo me trago aquí el fibo y veo esto y me encanta y digo este fibo es bueno aquí está mi fibo en tiempo real lo que va a ocurrir a partir de aquí hacia allá no lo sé ¿vale? esto lo he hecho para acá ahí está bien esto que os voy a explicar es una cosa que yo descubrí tras mucho mucho tiempo y mucha experiencia y es tengo un impulso ¿vale? y ahora el precio parece como que ya ha rebotado en niveles de fibo ¿no? o sea fíjate como aquí aquí en donde están los niveles de fibo han ocurrido ya cosas interesantes dices tú hostia ¿cómo es eso? si el fibo lo acabo de dibujar ¿que ha estado rebotando el precio en un fibo invisible que ya estaba ahí puesto de antes? pues puede ser como os he dicho antes mi teoría es que los traders institucionales utilizan los fibos ¿por qué creó esta teoría? pues por esto que estoy enseñando en pantalla ahora mismo estamos viendo un fibonacci en cuyos niveles ya ha rebotado el precio antes un fibo que acabo de dibujar y que hasta que esta vela no ha cerrado no podría haber dibujado yo entonces si lo acabo de dibujar porque antes era imposible dibujarlo como es que el precio ya rebotó en sus niveles pues cada uno que salga sus conclusiones pero los traders profesionales pienso yo que utilizan los fibos para ellos decidir hacia dónde y cuánto mueven el precio muy bien entonces este fibo yo si lo dejaría ya a tiempo ¿vale? y nada pues ahora ya lo dejamos ahí y vamos viendo cómo se mueve el precio y como veis aquí rebota vuelve aquí rebota supera rebota aquí supera esta resistencia o nivel de fibo se apoya en él para salir al alza yo considero que un retroceso como muy lejos va a llegar al 61.8 perdón ya más allá ya no me gusta ya es raro ya una tendencia con retrocesos tan amplios a mí no me gusta ¿vale? y bueno como veis aquí pues más o menos se respetan hasta aquí ha llegado a partir de aquí empieza de nuevo el precio a coger su tendencia la tendencia supuesta tendencia bajista en la cual continuará ¿vale? bien repito como siempre digo dibujo un fibo y ya porque el fibo me dice que aquí hay un nivel y tal ya entró al mercado no tenéis que tener en cuenta muchas cosas ¿vale? tenéis que tener en cuenta formaciones de velas patrones de velas formaciones de cambio de tendencia o de sentido formaciones de de debilidad de fuerza de no sé un montón de cosas que con la práctica pues tienes en mente es como una caja de herramientas donde tú pues en cada momento decides qué herramienta usar ¿no? no cojáis y te pongas a poner fibo ¿sabes? como loco y porque el precio llega a un nivel de fibo ya va a rebotar no señor una cosa que quiero explicar que quiero decir respecto a una tendencia ¿no? por ejemplo a ver como como lo digo mucha gente llama tendencia a cualquier cosa ¿vale? por ejemplo aquí tenemos esto 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 así ¿vale? entonces esto es una tendencia bajista ¿verdad? bien pero hay gente que por ejemplo que no sé que a esto dice que es una tendencia mira es una tendencia alcista pues para mí no lo es o sí depende del nivel al que tú hagas trading por ejemplo esto para mí en M5 no es una tendencia alcista no lo es ahora si me voy a M1 o a velas de no sé de 30 segundos o de 10 segundos velas de 10 segundos si yo veo esto este tramo en velas de 10 segundos pues seguro que esto es una tendencia una tendencia así de larga ¿no? seguro pero en M5 no lo es ¿vale? entonces pues eso que tampoco se trata de llamar tendencia cualquier cosa ¿no? aquí veis como hace pues las ondas es que las ondas siempre están presentes ondas ondas el precio se mueve por ondas esto si te vas a un time frame más bajo pues sí puede ser una tendencia claro que sí ¿vale? entonces tú no puedes llamar tendencia a cualquier cosa ¿vale? una tendencia son impulsos fuertes con retrocesos ¿vale? así es una tendencia puede ser una tendencia acelerada una tendencia normal ¿vale? una tendencia acelerada o rápida o fuerte pues impulso retroceso impulso y ahora el retroceso es corto es un pequeño retroceso ¿vale? eso es una tendencia fuerte una tendencia menos fuerte ¿cuál es? pues una tendencia menos fuerte es por ejemplo impulso retroceso impulso y ahora retrocede hasta justo aquí hasta el máximo anterior retrocede impulso y vuelve a retroceder ¿hasta dónde? hasta el máximo anterior ¿vale? entonces y una tendencia lenta pues es que los retrocesos caen incluso más abajo del máximo anterior ¿vale? que suele ser puede ser el de 61,8 o más de Fibonacci ¿dónde es interesante hacer trading? aquí 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 o aquí si eres capaz de detectar eso pero hay más riesgo ¿vale? bueno entonces ¿por qué un Fibonacci a mí me gusta? porque el Fibonacci tienes el impulso tienes el retroceso y después de nuevo el precio sigue con el impulso y justo el final del retroceso pues rebota en un nivel de Fibonacci ¿vale? por ejemplo para esto es poderoso el Fibonacci pero como he dicho no siempre el precio se mueve en base a un Fibonacci tú puedes dibujar un Fibonacci y morirte de asco porque el precio no rebota en él casi nunca o nada puede ser claro que sí el precio hará lo que le dé la gana ¿vale? entonces bueno cuando uséis un Fibonacci pues hacedlo como una herramienta adicional y si veis que realmente el precio está respetando el Fibonacci pues oye pues oye estupendo sigue con el Fibonacci déjalo dibujado porque quizás te dé más buenos trades ¿vale? voy a hacer un resumen muy rápido el Fibonacci se dibuja siempre solo cuando veas un impulso un impulso claro del precio se dibuja con el nivel 100 en el inicio del impulso y el nivel 0 al final del impulso yo lo dibujo con las mechas teniendo en cuenta los extremos de las mechas del inicio y fin del impulso ¿vale? y se coloca siempre el Fibonacci desde el punto más alto al punto más bajo por ejemplo si quiero dibujar un Fibonacci aquí a esta vela a este impulso de aquí a este bueno aquí es que la vela más baja es la última pero por ejemplo aquí la vela última es esta ¿verdad? la del fin del impulso y a partir de aquí el precio sube entonces yo dibujo el Fibonacci hasta aquí hasta el punto más bajo no hasta la última vela pero pero también puede ser muy bueno dibujarlo en la última vela ¿vale? en la vela que inicia el impulso o sea en la vela que inicia el retroceso perdón ¿vale? en este caso si lo pongo aquí veis el precio rebota aquí en el 50 clavado redondo si me vengo aquí pues ya no tanto ¿vale? yo siempre lo uso aquí pero ponerlo aquí pues no está mal tampoco ya cada uno con la práctica que decida lo que más le guste ¿vale? bien entonces vale siempre teniendo en cuenta de las mechas y en el punto más bajo o alto del impulso o el de la última vela o primera vela del retroceso ¿vale? ya cada uno que vaya practicando y a su gusto que lo ponga como quiera bien el Fibo si vemos que una vez dibujado el Fibo tenemos que el precio ya ha rebotado en niveles de Fibo en el pasado o sea a lo largo desde el punto a lo largo del impulso o sea a lo largo del impulso el precio ya ha rebotado en esos niveles pues mejor Fibo es ¿vale? bien y ¿qué más? pues nada podéis dibujar Fibos en cualquier time frame bien ¿cómo dibujamos? ¿cómo buscamos los Fibos? muy fácil tú te puedes ir a un gráfico diario y buscar impulsos y dibujas Fibos te puedes ir al H1 y hacer lo mismo al M15 al M5 lo que quieras incluso en M1 también por supuesto vale así entonces dibujar Fibos que solamente veáis que son buenos ¿vale? y buscad cómo dibujar un Fibo en cualquier time frame puedes buscar un impulso en cualquier time frame ¿vale? da igual el time frame que sea tú busca un impulso dibuja un Fibo analízalo y evalúa tú mismo si es bueno Fibo o no y si lo es o crees que lo es pues ya está quédate con él y a ver qué pasa esto de dominar los Fibos no lo vas a dominar en una semana ni en dos días ni nada ¿vale? con el tiempo poco a poco pues lo irás dominando más ¿vale? bien vamos a ver aquí estoy dibujando esto por gusto porque veo aquí un impulso bastante claro y nada simplemente quiero dibujarlo vamos a ver este Fibo es bueno pues para saberlo fijaros desde donde termina el impulso a donde empieza el impulso si el precio ha rebotado o ha reaccionado a los niveles de ese Fibo pues aquí si lo ha hecho y aquí también pues yo ya con eso me basta pero bueno eso ya vosotros lo veréis viendo entonces aquí el Fibo retrocede llega casi al 38,2 sube rompe y ¿qué hace? un pulvacay al alza fíjate como en el nivel de Fibo lo hace ¿ves? aquí vuelve a llegar aquí y rebota de nuevo los niveles de Fibo no son exactos o sea el precio no mágicamente va justo 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 a tocar ahí y se va no ¿vale? son zonas igual que soportes y resistencias os lo expliqué son zonas no son líneas exactas ¿vale? fíjate aquí como rebota aquí mira aquí pega un mechazo en el 61,8 y cierra cuerpos en el 50 ¿veis? entonces esto que este secretillo que os he contado de ver si el precio ya ha rebotado en los niveles del Fibo a lo largo del impulso pues la verdad es que vale su peso en oro porque esto es una cosa que yo pues bueno tuve que practicar mucho y analizar mucho hasta que me di cuenta ¿vale? ahora que se expirió así rápido parece fácil y lógico pero cuando nadie te explica absolutamente nada y eres tú el que estás ahí dándote de hostias todos los días con los gráficos no es nada fácil aprender algo porque puedes tener muchas teorías muchas intuiciones y muchas cosas pero que realmente esas teorías sean buenas eso es muy complicado ¿vale? una vez ya has descubierto algo pues claro después explicarlo se hace rápido y fácil pero no lo ha sido es como no sé como una fórmula matemática ¿no? vas al colegio te la explican y ya está pero hasta que alguien descubrió esa fórmula hubo mucho trabajo ahí ¿vale? y nada más chicos el vídeo ha sido largo pero creo que merece la pena muchísima gente me ha pedido el vídeo de los Fibonacci creo que más o menos lo he explicado todo bien claro y se ha entendido bien y nada practicar y seguir con el Price Action ¿vale? para la gente que me pregunta oye White Tiger ¿cómo empiezo? pues mira si eres muy novato no hagas ni caso de estrategias mágicas indicadores mágicos ni robots ni nada aprende a dominar muy bien el MetaTrader los gráficos time frames cómo cargar y guardar plantillas indicadores etc y una vez domines bien el MetaTrader pues métete a estudiar a muerte muchísima teoría soportes resistencias tendencias divergencias ¿vale? patrones de velas patrones de cambios de tendencia ¿vale? y una vez hayas aprendido mucha teoría sobre todo eso ya has tomado tus notas y cosas ya has creado tu propia biblioteca en vídeo en texto en papel como quieras pues entonces te pones ya con la práctica te pones a practicar a analizar gráficos a buscar soportes resistencias tendencias patrones de vela patrones de cambio de tendencia todo figuras chartistas todo empieza a practicar a analizar y a dominar eso y cuando ya tengas cierta soltura en eso pues empieza ya a hacer trading empieza a operar empieza en demo y después ya si eso te pasas a real con poco dinero ¿aprender todo eso es mucho y tal? pues sí pues te va a llevar tiempo por supuesto ¿qué quieres aprender con poco y no tanto? bueno pues entonces empieza con soportes resistencias patrones de velas patrones de cambios de tendencia y divergencias al menos esas cosas creo yo que debería de dominar un trader para intentar ser rentable ¿vale? tendencias es muy importante también las tendencias ¿vale? patrones de velas no te tienes que estudiar los 253 mil patrones claro que no 5 o 6 no más martillo doji engulfing no sé hombre invertido colgado no sé qué son muy pocos 4 o 5 patrones no más si me sale un patrón de vela ya está hago un trade no por favor estoy harto de decirlo tú tienes que tener una serie de herramientas en tu análisis y ir sumando cosas oye mira hay divergencia rebota en un en una resistencia fuerte o en un nivel de fibo fuerte hay acabo de estar saliendo un patrón de vela bajista se ha formado un doble techo el precio ya se ve que se debilita no sé una serie de cosas indica que va a bajar pues ahí entras vale pero no cojas y digas hostia una resistencia va a rebotar ya está no fíjate en más cosas hostia una divergencia a la baja mira que bonito el indicador el indicador da igual lo bonito que sea lo que tiene que estar bonito es tu análisis del precio no el indicador vale y ya está una divergencia va a bajar pues no da igual te van a salir 300 divergencias al día pero pueden no ser ganadoras por muy bonitas que te las pinte un indicador vale lo digo porque hay mucha gente por ahí que se pone con la estrategia esta famosa que hay por ahí de divergencias y eso es una estafa total o sea a hacer trading con divergencias basándote solo en indicadores eso es un suicidio es coger una pistola y a la ruleta rusa y jugar a la ruleta rusa vale y bueno pues eso que esto es aprender practicar y sobre todo analizar el precio te está hablando todo el tiempo todo el tiempo te está hablando el precio si es que no es tan difícil si es que una vez que te pones pues es que es fácil de verdad no es nada difícil el precio te habla constantemente el precio te cuenta lo que ha hecho y sobre lo que ha hecho tú puedes intuir lo que va a hacer pero nunca adivines espera siempre a que el precio te confirme vale cuanto más adivines más riesgos tomas cuanto menos adivines y más te confirme el precio menos riesgos tomas vale bueno gente y nada más esto es todo el vídeo se ha alargado muchísimo pero creo que merece la pena porque es algo que me habéis pedido muchos además he aprovechado para daros consejos y unas mini clases de price action creo que muy valiosas así que ya sabéis seguid practicando seguid con price action y sed muy pacientes y consistentes que seguro lo vais a conseguir esto no es más que ponerse y no tener impaciencia no hagáis caso de brokers afiliados de brokers asociados de brokers y de gente que hay por ahí que desinforma etc no existen estrategias mágicas ni robots mágicos el mejor indicador del mundo son las velas el precio y la mejor herramienta el trader el trader y las velas y ya está si queréis apoyaros con indicadores pues perfecto y ya sabéis no operéis basándote en los indicadores sino en tu análisis y los indicadores te sirven para hacer mejor tu análisis o confirmar una entrada o evitar entradas perdedoras ¿vale? y nada más os deseo muchísimos éxitos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima un saludo un saludo Gracias por ver el video.